hola mis amados escorpiones y escorpionas te quiero dar la bienvenida el día de hoy yo soy sammy te quiero dar gracias por estar aquí cariño mío también te quiero invitar a que hagamos oración oremos y demos gracias por todo lo que hemos recibido por lo que viene para nosotros también porque yo sé que vienen millones de bendiciones mis amores si tú también estás convencido de esto escribe hecho está en los comentarios de este vídeo bueno si quieres que llore por ti también en los comentarios del vídeo o si te quieres comunicar conmigo personalmente en la descripción del vídeo está la manera de comunicarte con mi whatsapp bueno esta lectura tiene tres partes la primera parte para las parejas no importa si estás en contacto cero también podría ser una lectura en espejo la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía bueno también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones bueno vamos a ver qué nos dicen las hadas del día de hoy vamos a ver qué secretos nos dicen dice no necesitas a otra persona para arreglarte bueno me dice que tal vez tú piensas que no eres suficiente no eres suficiente para ti ni para nadie no eres suficiente para ti para el resto del planeta para el resto del mundo tú puedes hacer todo por ti tú puedes mejorar tu vida tú mismo no esperes a que otra persona o no dejes que otra persona te haga pensar que no puedes solo tú puedes solo tú puedes solas vamos para adelante mira esta carta me está diciendo también que la confianza llega con el tiempo y la práctica la verdad es que han habido personas que te han fallado que te han decepcionado desilusionado mucho bueno recupera tu confianza en ti tú misma y deja que los demás trabajen por recuperar la confianza que perdieron de ti tú no hagas nada tú sea muy digno muy digna y que sean ellos lo que luchen por tu confianza por ganarte otra vez ahora vamos con las personas que están en una relación en una pareja en este momento en este instante vamos a ver qué siente por ti tu persona especial que espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial en este instante y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales en este instante en este momento los sentimientos que tiene por ti tu persona especial en este momento es como si tú le hubieras roto el corazón es como si como si esa persona tuviera unos conflictos muy grandes dentro de su corazón es alguien que te ha amado que te ha querido pero algo ha sucedido entre ustedes dos y tiene su corazón bastante partido bastante adolorido tu persona especial espera que tú le des buenas noticias que calmes como esta ansiedad esta soledad que tiene en este momento esta angustia esta amargura que tiene en este momento en este instante tu persona especial piensa piensa lo peor de la relación de ustedes piensa que tú le vas a terminar y que la verdad bueno es una persona que está muy angustiada qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano bueno llegan sorpresas para ustedes dos llegan unas excelentes noticias y la verdad es que la relación de ustedes va a tomar un vuelco positivo un vuelco positivo van a confiar nuevamente en ustedes van a alejar de la vida de ustedes a personas bastante superficiales y bastante egoístas que muy seguramente son las personas que están afectando la relación de ustedes en este momento en este instante mira de toda esta situación que están viviendo ahora ustedes en este momento salen sí pero van a tener que trabajar en eso van a tener que mover fichas apartar gente del lado de ustedes de la relación de ustedes personas chismosas personas que los quieren ver derrotados a ustedes dos que no los quieren ver juntos entonces vamos para adelante con esa relación mira este agilito te dice que es saber te da rectitud hay muchas mentiras alrededor de la relación de ustedes no es que ustedes dos se hayan dicho mentiras no son otras personas las que les están diciendo mentiras a ustedes dos y están tratando de de romper la relación que ustedes tienen en este momento en este instante bueno a investigar aclarar cosas y a confrontar y alejar personas tóxicas de la relación de ustedes vamos a ver qué te dice el tarot de egipcio el día de hoy bueno tienen demasiadas dudas ustedes por lo que les han dicho por lo que les han comentado comentado de la otra persona hablen directamente con su persona especial confronten a esta persona o a estas personas que hablan confronten las con hechos con verdades para que salga la verdad a la luz dice las hadas me dicen en este momento en esta carta me dice que la relación de ustedes tiene un potencial infinito y eso es lo que causa tantas envidias alrededor de ustedes ver que ustedes dos son una pareja que puede tener cosas grandes cosas bonitas cosas bellas no solamente en cuestiones de amor de sentimientos no sino también en cuestiones económicas a ustedes los ven como una pareja con muchísima proyección para cosas buenas para cosas poderosas y les tienen mucha envidia entonces mucho ojo con esa situación bueno ahora vamos con las personas que están solteritas o solteritos en este momento en este preciso instante vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy tú eres una persona muy apasionada con relaciones especialmente con relación a su economía pero la verdad es que a ratos eres un poco imprudente con relación al dinero ten mucho cuidado con lo que ganas eres una persona suertuda de verdad muy muy suertuda pero la verdad a veces no te mides con tu cuestión económica también en lo que hablas en lo que dices ten mucho cuidado porque no todo mundo tiene buenas intenciones por otro lado me dice que ciertas noticias con relación a tu familia que va a causar división una división familiar ciertas dificultades y peleas en tu familia en un futuro más bien cercano mira tal vez en este momento tienes el corazón un poco herido por una relación que acabas de terminar pero las cartas me están diciendo que viene ya solución para ti tú comienzas a salir de esos problemas de estas dificultades y comienzas a ver la vida con muchísimo más optimismo con muchísima más alegría y bueno y recobras tu vida social tus relaciones con otras personas en cuestiones de salud si cuídate mucho porque podrías tener cierta dificultad con relación a tu salud cuídate de excesos de comida de bebidas es tu sueño cuídate mucho porque podrías estar enfrentando ciertas dificultades de salud vamos a ver qué te dicen mis agentes el día de hoy dice el trabajo traerá abundancia esto te habla acerca del trabajo material y también me habla acerca del trabajo en ti mismo en ti misma el trabajo espiritual que tú puedas tener que tú puedas hacer bueno todo te va a dar fruto todo aquello que tú emprendas te da te va a dar fruto ya esta carta es la carta de la esa carta invertida me está hablando acerca de que de que tienes que ir como más a lo profundo de ciertas situaciones de todas tus cuestiones ya sea de trabajo estudios relaciones que vayas más profundo que no te vayas tanto por las ramas que no tengas miedo que no tengas miedo de navegar de nadar por la vida eso lo que me está diciendo esa carta dice en tus hagas te dicen que tu potencial es infinito mira lo que te estoy diciendo que no tengas miedo no tengas temor tú tienes las capacidades tengan las tienes las habilidades tal vez hay voces internas o externas que te dicen lo contrario no no le hagas caso ni a las internas ni a las externas tú eres valioso eres valiosa y tienes unas capacidades impresionantes entonces bueno vamos para adelante ahora vamos con las personas que me preguntan por su economía el día de hoy vamos a ver qué me dicen las cartas a ustedes bueno la verdad es que hay ciertos cuestiones que tú estás queriendo cumplir en tu vida tus todos todos tus sueños tus proyectos superar todas las dificultades que se te han presentado a ti pero han llegado como malas noticias con respecto a la economía noticias que no han sido muy muy favorables para ti esto te tiene muy ansioso muy ansiosa pero las cartas me están diciendo en este momento que tú tienes que cambiar de estrategia tienes que cambiar de estrategia ya no insistir más por ese lado cambia renueva renuévate haz algo totalmente diferente mira lo que te estoy diciendo sufrirás una transmutación bueno viene una transformación total para ti inclusive yo creo que vas a cambiar de negocio de actividad económica de proyecto de vida vas a cambiar y eso va a ser totalmente maravilloso positivo para ti no te empeñes en algo que ya no te funciona bueno no sueltes de una lo que tal vez te está dando para vivir pero hazte un proyecto y comienza a dar pasos pequeños o grandes hacia eso que realmente te va a dar algo bueno que te va a dar algo bonito bueno el tarot de egipcio me dice que desafortunadamente te has encontrado cosas negativas que no te han agradado mucho tal vez tenían muchas expectativas y sueños con algún negocio con alguna inversión y no te has encontrado cosas como tan agradables bueno suelta lo que tengas que soltar y a para adelante para adelante que tú eres un guerrero eres una guerrera tus dadas te dicen el mundo te espera no te encierres en una sola cosa el mundo es infinito las posibilidades son infinitas el límite es tu mente tu imaginación tus sueños tus deseos ese es el límite en este mundo bueno investiga mucho acerca de las tijeras de una técnica llamada las tijeras de poder acerca de la ley de atracción también aplícalo eso no son cuentos ya no es no es cosa de gente desocupada no no eso es algo totalmente real la gente más poderosa de este mundo lo aplica bueno y todos podemos aprender de esto bueno esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando muchas bendiciones mucha luz mucho amor y los espero en una próxima oportunidad